este viejo edificio ubicado en la esquina suroccidental de la calle 13 con avenida carrera 30 también llamada nqs tiene sus días contados construido en los años 60 por el entonces banco cafetero pasó a tener en su fachada el letrero de bancafe en 1994 en el año 2006 esta entidad bancaria fue comprada por el grupo bolívar y sería en adelante una sede del banco de la vivienda hasta el año 2016 cuando deciden cerrar y abandonarlo aunque nunca fue precisamente el edificio más agraciado de la ciudad se dice que la decadencia de esta estructura empezó en el año 2000 debido a la puesta en servicio del puente de la avenida 30 sobre la calle 13 propiciando que éste quedará aislado y encerrado al lado de un tenebroso callejón que atrajo delincuencia que amenazaba a los usuarios de la sucursal bancaria aparte de eso los bajos del puente se convirtieron en refugio de habitantes de calle y ventas ambulantes en un tenebroso ambiente de oscuridad desaseo y abandono en sus buenos tiempos fue rodeado de un importante comercio de cárnicos debido a ser vecino del matadero distrital que funcionó hasta el año 1993 hoy sede de la universidad distrital francisco josé de caldas pero próximamente el panorama en esta parte de la capital colombiana cambiará radicalmente ya que se empezará la demolición de esta construcción y de sus predios aledaños que son un total de 22 para dar paso a una moderna torre de 30 pisos y 126 metros de altura para uso comercial y habitacional como parte del plan parcial bancafe este plan de renovación urbana transformará toda la manzana comprendida entre la calle 13 y la 12 b entre avenida carrera 30 y la carrera 31 en el barrio pensilvania localidad de puente aranda y aún no se tienen mayores detalles sobre el diseño del proyecto que es promovido por constructora bolívar que junto con la vivienda son los propietarios del deteriorado edificio están ustedes de acuerdo con que este es el edificio más feo de bogotá conocen algún otro que pueda ser mencionado en un próximo vídeo gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos la próxima vez